Tú eres una persona libre. Tu mente y tú no pertenecen a un gurú, a un maestro o a una religión. Tampoco pertenecen a tu familia, a tus padres o a tus amigos, sino que eres completamente libre. Nadie tiene derecho a decirte lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, a qué te tienes que dedicar. Todo eso son decisiones propias, personales, donde está bien que escuches la opinión de los demás, pero recuerda que finalmente la última decisión tiene que ser lo que tú quieras hacer. Esta libertad es absoluta, lo cual quiere decir que tú tampoco tienes derecho de decirle a nadie lo que deben hacer, decir o cómo deben comportarse. Cuando dices esa típica frase de yo le doy mucha libertad a mi pareja o a mis hijos adultos, es un completo malentendido, porque tú no tienes esa libertad. No hay manera en la que le puedas quitar o dar libertad a alguien. Porque todos son libres, exactamente igual que tú. Entonces, para que los demás respeten tu libertad, la clave está en tú también respetar la libertad de ellos. Y como seres libres, ahora interactuar y relacionarse, siempre, absolutamente siempre, respetando esa libertad. Mi nombre es Shibagam, estás viendo Un Paso Más cada día y puedes seguirme en todas mis redes sociales. Un Paso Más cada día y puedes seguirme en todas mis redes sociales.